Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores Bienvenidos a un episodio mas aqui en Oasis El oasis, el oasis, el oasis El oasis, vamos a bajar la Visibilitation porque si no lo gusta mas Cabration, a ver quita Bueno, no vi nada Pero pues tenemos un chingo de comida Nada mas que eso si dicen que hay un chingo De secretos en esta madre Pero un chingo, no Que hay arbolito Este, tenemos esta madre Porque A poco estaba quitando yo la puta Ya ni me acuerdo lo que estaba haciendo, fuck you Lo que si es que Dicen que hay un chingo de cosas, wey Un chingo, un chingo de cosas Esto no se ni Y por que lo traigo, ni para que lo traigo Ni nada de nada, no Oigan, y no puedes hacer velitas con esto, va No, no, no se puede Igual que como la, con la redstone Estaría mamon Mamon Pero si hay un chingo de cosas, eh La neta A ver Nomás para avisar que aquí no son bienvenidos los pinches creepers Wey, no Fuck you Soy cazador de creepers Pero si tenemos cosas Oh puta Y es que me acuerdo que todos nos los dan Pero así de no mames Bien chaqueto, wey, no Déjenme checar algo con esto A ver si se puede hacer esta madre así Oh, muy bien Fuck you Que chido Que chido La neta Porque si no iba a ser cabrón Estar consiguiendo Madre y media, no Pues Puta Me equivoqué Me equivoqué Otra vez me equivoqué Otra vez me equivoqué Estoy algo nervioso todavía Más bien dicho Este No No hay pedo, wey Lo que sí son las armas No Tengo un emulsoro, wey Madre y media Ok Estas madres también son como que para construir, wey Si no, pues Que chingadas la tenemos, no Mmm Arenisca Arena Uy, es que son diferentes, wey Oigan Y no me la No me la regresan a como era Si la pongo aquí no va No Se pasaron de lanza Con mi vida Es que me gustaría Eh Retacharlas ¿Saben qué voy a hacer? Voy a tirar este Y que me dé cuatro de De madera, no Porque si no Esto va a estar Oh shit No la puedo quitar No me acordaba Fuck Bueno, ni pedo ¿Y qué pedo? Las color Las colorambas De colorambas Como se digan Esas madres De un vez Mira, aquí tenemos verde También Chingo de hilo Pa' no sé Pa' qué, wey Y es que dicen que hay esfinges Enterradas, wey Digo, también por eso ya no había subido Esta madre Porque hay un chingo de cosas Por ahí, por allá, no Es que ni palitos Tengo para hacer velas Y tengo un poco de carbón, wey Puta madre No, entonces No sé No sé qué chingados Vamos a hacer hoy Puta ¿Y saben qué es? Ah, no seas mamón Se me olvidó meter El race minimap Puta, ya ni pedo Sí, porque no lo traigo Fuck Puta, es en serio A ver, vamos a ver Qué pedo Tengo papas, wey Ah, pero no tengo horno Changos Ah No Pinche perro estorboso Pinche perro estorboso No tengo nada más Fuck you Este Puta, es que va a estar bien cañón Este pedo, eh La neta Va a estar bien cabrón Con esto lo armo, ¿no? Eh, yo creo que sí Voy a plantar más de estas zanahorias Zanahorias Casi nivel 13 Qué loco Qué loco, ¿no? Y esta agua En vez de haberla hecho así La hubiera hecho nada más A lo largo Qué pendejo Vamos a hacer eso a lo largo, ¿no? Porque creo que sí Esto está más chido Vale, vamos para allá Ahí está Muy bien Ahora está Madre Es que así Nada más con una Bueno, cubre mucho de agua, ¿no? Realmente no hay tanto De hecho, no la tenía que hacer Hasta el tope, güey Desde aquí se podía Y tan, tan, güey Sin pedo Y creo que así la voy a hacer, güey Puta madre 1, 2, 3, 4 Está bien 1, 2, 3, 4 Sí, ahí está Ahí está perfecto, güey De hecho Está perfecto Ahora en el 6, 7 Aquí Uy, güey Me lleva el agua Me lleva el agua Oh, miren Si rellena Solito vientos Está chido Porque si ya tengo Cubetanchas de agua Sin pedos, ¿no? Lo que no me explico aún Es por qué chingados Puta Es que no sé Por qué está como Bugueado aquí El, el El ney Y no, no tengo El magneto, güey Bueno, ahí tengo Un chido de cacao No hay pedo, güey Vamos a seguir haciendo La barrera Esa que les digo De Madre y media Madre y media, güey De madre y media Oigan Y de estos No les puedo dar A los pollos Para que crezcan Creo que serían Más rápido, ¿no? Este ¿Qué otra cosa Me hace falta? La de esa madre Para arar No me digas eso ¿Neta? No me digas eso No me digas eso Ni pedo Vamos a tener que hacer Una de esas madres Para arar Porque puta ¿Y con qué chingados La voy a hacer Si no tengo Con qué? No seas mamón Fuck Sí, ya no lo tengo Ya valió Cacahuate Por el momento Bueno, ni pedo Vamos a necesitar palitos Ah, güey Vamos a poner dos Ah, pinche pendejo Chale Bueno, a ver Primero lo primero Fuck Neta No te los das Y Ah Shit Entonces, ¿para qué Quiero colorantes, güey? Para la lana Cha ¿Se puede con la lana Esta madre? Oh, shit Nada más me va a alcanzar No, ni así, güey Ok, creo que entonces Ya Ay, no mames Bueno Pues ya Que ya Para acabarme Con esas mamadas ¿No? Esas chingadebrias Proc Ahí está, güey Tan, tan ¿No? Tan, tan Así rápido Y en cortina Hours Para terminar Con todo Puta, güey No tengo ni tijeras Que era una de las cosas Que morgía Según yo recuerdo Un huevo A ver A ver Bollitos No comen de estas No comen de estas, güey Pinches pollos Fresas, güey Pinches pollos Fresas Oh, shit Calabazas Para hacer pies Puta madre Si tengo caña No hay pedo Pero No Yo creo que no No, no, no ¿Saben qué? Voy a quitar ese árbol De una vez No, mames No tengo hacha No seas mamón Es que también Me gustaría quitar esto, güey Y si le quitamos Sí, ¿verdad? Chinguesum Vamos a quitarle Con la mano Dos, nada más Que me va a hacer falta, güey Vuela, cacao Vuela Listo Yo creo que con eso De cacao Es más que suficiente ¿No? A ver Quítense A ver ¿Qué vamos a hacer, güey? Puta Es que Qué mala pata, cabrón Madera de selva Ok, es la misma Tengo muchas pendejadas ¿Se dan cuenta? Mucha pinche pendejada, güey Ya chingue su madre De una vez, ¿no? Toda Este Ahora Vamos a hacer Una Asada con papas Y vamos a hacer Un Una Hacha Espérame, espérame Ustedes tienen que Déjenme checar bien No la vaya yo a cagar, güey Un pico Ya tenemos Ok, esta Puta No sé ni para qué tengo esto Oh, aquí tengo más colorante Esta madre Esto De decoración Y esto Para construir ¿No? La tierra Estos son los minerales Ok Oh Tengo para Parcer el caballo ¿Para qué chinga? ¡Uy, güey! Si eso de noche Espérenme, espérenme No manches Fuck Ni me había dado cuenta Había dado cuenta Del reloj No manches Pues sí Vamos a hacer Una pinche hacha De madera Me pedo, güey Como Jesucristo, cabrón Todo de madera, cabrón Ya ven que era carpintero Y aparte que Dicen en la Biblia Que vivía en el desierto Y toda esa madre Oh, miren Hasta ahí están muriendo Por favor Que haya algo Por favor Que haya algo Ahí hay una araña No me interesa Ese pedo Ay, chingues Vamos a correr Tengo mucha comida Gracias Gracias, gracias, gracias ¿Qué tal? Está chida mi casita, ¿no? Bien, bien desértica Que me dé hambre Chingues Aquí abajo No habrá un puto No Todos los pinches Hoyos de los Creepers Se acuerdan que aquí Oh, miren Qué bonito Bon Bon, bon, bon Bon, bon, bon Chido Vamos a darle Una recorrida A este pedo Para ver si encontramos Algo Hasta ahí hay una araña Qué chingados Pinche araña No da nada No da nada La araña Echarme un pie Un pie Un pie Un pie de calabaza Ok Déjenme checar algo A ver A ver A ver A ver Qué chingados Y vamos a Ok Esta madre Vale Ya podemos sembrar A full Soy yo Aquí se acaba Más rápido La azada No, mami Ya vean Cómo va Hasta ahí ¿No? Ahora Tenemos Bon Vamos a utilizarlo No, no Es que Qué tal Si encuentro Papas No tengo El bon Eso va a ser Culerón ¿No? Carne de esta madre Bueno Digo Aquí ya me aparecen Lo que son Las arcillas Y ese pedo No sé Si quemando Esta madre La carne podrida Te llegue A dar Este ¿Cómo se llama Esta madre? El cuero Para poder hacer Este Tus Armas Yo que no sé En esta versión Si o si Si o no No o si Bueno Aquí Tenemos Madera Voy a construir Esto aquí Tengo flechas Pico Esta madre Aquí ¿No? Ponela Acá arriba Acá Mira Y esta Vamos a Para la decoración ¿No? Muerte A los creepers Cabrón Huevo Este Pues ya Nada más Porque Oh Aquí tengo Esta madre Que dijimos Que íbamos a talar El pinche árbol ¿No? Estos gameplays También me salen Bien pesadotes No sé por qué Huey Pesan un chingo Y luego para render Estos están bien Cañón Huey De aquí Tengo que estar Vigilante A que me A que me den ¿Cómo se llama Esta madre? Los saplings Si no está Cañón Luego Bueno Si llegó Hasta arriba Chido Lo que caen Los saplings Vamos a Llevarnos La caña ¿No? La caña Y es que Estos son de los Pocos bloques Que tienen Esto Huey Ay no Agarraba En la esquina Aquí es la esquina Y aquí sí Porque hay Al lado Agua Para rellenarlo Todo Huey No mames Si no me da sapling ¿Qué voy a hacer? Changos 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 Marangos Tengo que esperarme Ni modo Bandiurris What? O sea Todo lo que quité Nada más Me dio Dos de caña Y el sapling ¿Vieron? Aquí está Huey ¿Por qué traigo Dos de caña Nada más? Ah Porque agregué Ah Qué pena No mames Ya me estaba yo Espantando solito Huey Dije No mames Todo lo que agarré Y nada más Dos de caña ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Qué pendejo Huey La neta Ajá Bueno Vamos a ver Si nos da otro Que sería Un super milagro Si nos da otro Es que Un plantas Fias Qué pedo Vamos a quitarla Yo sé que es el desierto Pero bueno Que no se nos da fe El desierto ¿No? El desierto No Si está bien acá Huey Este pedo Está bien difícil Ya ni tengo ganas De continuar La neta Según yo Para allá había un templo Ahorita vamos a ir para allá Porque necesitamos sacar De esas madres De escaleras Huey No 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 Y es que quiero hacer De la misma Tipo de De bloque La casa Hacia acá Huey Para que sea grandota La casa Huey No Que no tenga tanto Pedo La pendejada, ya lo iba a quitar y se quitó solito No, pues no Camarada, apúrense que en esto Ver qué pedo ¿Traigo pico? Sí, traigo pico Chido Rápido 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 Es el único que queda y es que si me da sapling Ese puta estaría poca madre Poca madre Chiquito con la mano, así me da Putes, en serio no se ha quitado Ok Déjenme ir a agregar allá Pinche bloque que no se quita Aquí que me hacía falta un poquito Puta no mames, pinche bloque Qué pedo, no se quita wey No se quita wey Pinche perro me espantó wey Luego de aquí payaso Vamos a hacer esta zona cuadradita, cuadradita Y sirve que saco arena Tan siquiera con la mano wey Digo, tengo ahí las otras madres Para sacar la arena en chinga No mames, esta madre no Está pensando en el ahorro Pues sí wey, pero todo más Se te va a acabar en algún momento Y te va a hacer falta en algún momento Porque seguramente no lo pensaron En ese momento cuando estaban Haciendo el pinche mapa Se pasan de verga wey Sí wey, redondito, redondito Cuál redondito Ese tatuado cuadrado wey Chale, oh Y miren Con esta arena pues puedo seguirle Haciendo esos bloques Que no son nada fáciles de hacer Pero pues Puedo, puedo Y puedo, y puedo Se me hace que ese bloque Si trae sapling wey Ya se tardó un chingo en caer Ah, ya la cagué Bueno En fin No cambia Ya ni pedo Ya más o menos está cuadradito Ahí ya se quitó wey Va, vámonos Vámonos de aquí Que espanta, ¿no? Uf What Hay una cueva aquí Hay una cueva aquí Qué loco Oh, sí Déjenme quitar estos, ¿no? Estos nos van a ayudar Puta, está como para hacer el mapa otra vez Porque, ¿saben qué? Me va a hacer falta un chingo Oh, miren Ahí está un puto Eh Puto Fuck you Bitches Puta Se me va a ir a la mierda Este pico wey A mí se me hace que por allá Hay algo Oh, no mames Ya la cagué 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 A juego Puta wey Es que por aquí Me suena que hay algo Ven Y me suena a que hay algo Estúpidos aleteos Me sacan de pedo Quítate la puta madre Pinche pendejo Marica Sáquese 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 Ven Para allá hay algo Esto era todo lo que había Me llevo mi velita Objetones Oh, fuck Es de noche No, 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 no No, no, no Vámonos Vámonos Que espantan ¿No? Wow Wow Vámonos a dormir Bandiurris Porque si no Esto está cabrón Uf 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 Está cabrón Este pedo A ver Pues Hacer la arenisca Esa fea Wey No sé que verga sea Si es arenisca Vale Arenisca De ventisca Ventisca Esta es la madre Déjenme checar Tien más, ¿no? Arena Arenisca Bien, entonces Es esto Ok, vale Si, me alcanzó Vientos 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 ¿No? Checar que no venga nadie Wey Que me rompa El coño Coño Ok Aquí también Es que o son Poyos Venga, vamos Me quedan viendo Wey O son pollos Es esto Wey ¿Por qué? Porque la neta Me da más rápido ¿No? Después me dan experiencia Por el momento Este ¿Qué otra cosilla? Faltan estas madres Faltan bastantes cosas ¿Eh? La neta Cosilla Ok Está esta madre Vamos a seguirle construyendo La casa La casa La misma casa De aquí puedes sacar arena De donde quieras Wey Pero el pedo El pedo es otro Wey Está chida La casa Grande Que seguramente Yo la si la veo Grande Wey Pero ya ven Que cuando construyo Puta Ya después Está bien chiquita Wey Chiquita Wey Está bien chiquita No me va a alcanzar Digo Con lo que tengo No me va a alcanzar La neta Oh Saben que podría hacer No Que pendejo Me vi Wey Que pendejo Me vi Ya sé que podemos hacer Ya sé que podemos hacer Manis Aquí esta madre Caberrón Esta caberrón Ya no tengo de esas Eso no es bueno Eso no es bueno Bueno A ver Vamos a quitarla Ahorita Nomás por lo mientras Por que Gino Eso va a ser Camberrón Miren Lo pedo es que Aquí las arañas Si se meten No Chingue su madre Pues de uno Ni Pepe Ni Pepe No Este Ok Tengo más De estas madres Pero como las voy a utilizar Ese es el Pepe Esta madre Es lo que va Por afuera Tengo un generador Tengo un generador De piedra Sencillo Que pendejo Me he visto En todos estos capítulos La neta Tengo un generador De piedra Sencillo Y no lo he utilizado Wey A ver Quítense Pinchos Perros Quítense Perros Ya va a valer Madre Mi pico Ya chingo A su madre Mi pico Me faltaron Por quitar Madres Esta no me la va a dar Tengo otro Ya saben Pero puta Aquí no mames Hay que Adorar a los dioses Pues no te va mal Wey No Estas también Hay que quitarlos Porque están Puta Madre A ver Donde están Los verdes 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 Pingo A su madre Bueno Limpiado Lo puse Chueco Chinga A su madre Ahora como Chingados Le hago Wey Es que Podría Si de hecho Aquí Chinga A su madre Por lo Mientras No Por lo Mientras Y allá Ok Esto no Entonces Aquí Es que Entonces Como Haces Esas Madres De colores Wey Digo A mi No me Dejo Que Tienes Que Pintarlas Con Bon Primero Con Huesito Y Después Ya Las Tienes Que Hacer Blancas Para que Queden Verde Verde Oscuro Wey No Creo No Creo No Creo Si Aquí No hay Pedo No Aquí Por ejemplo Podría Meterle De Estos Pinches Colores Feos Wey Sin Pedo No Oh Ya se Como Hay que Quemar Esta Madre Primero Y Ya Después Le puedes Poner El color Wey Que Mamada Que Mamada Eh Culero Vamos Por lo Menos Ya Empezamos La Pinche Casa Tenemos Un Generador De Piedra Bien Papa Cabro No Mames No Mames Uno Dos Tres Cuatro Son Cuatro Si Nomás Necesito Dieciséis Bloques De Arena Y Ya Acabamos Este Techo Wey Puta Madre Un Puta Uno Dos Fuck Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Cuatro Dieciséis Ok Si lo agarro Luego No Escucho Cuando Lo agarra Uy Wey Miren Ay No Mames Que Rápido Creció Wey Así Si se Vale No Seas Mamón Exactitos Exactitos Ahí Está Eh Que Bonito Que Bonito Señores Que Bonito Señores Y Vamos A Hacer La Pinche Fábrica Que Les Digo Que La Neta Si Me Vi Bien Pendejo No Mames Por eso Nunca Iba A Tener Este Picos Ni Cosas De Esta Madre No Que Pendejo Me Vi Puta Este Nos Va a hacer De noche Nos Lo Aventamos Corriendo No Me La Vayan A Repartir Nada Más Primero Ahora Si Que Va a Estar Un Poco Cabrón Para ver Si Podemos Sacar Lava De Aquí Es Lo Principal We No Podemos Sacar Lava Ya Chingamos A Nuestra Malle No te Quemes No te Quemes No te Quemes No te Quemes Por aquí We Subo Más Rápido A Huevo Ya La Armamos Ya No Las Pelaron Señores Y Que Mamada We Ya No Las Pelaron 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 Ay We Hasta Acá Llegó Bien Mamón Vamos A Hacer Esa Pinche Fábrica Ja We Como Ven Bueno Aquí No Hay Pedo Esto Es Así Ok Creo Que Si Así Uy We Me Espanto Hijo De La Burger We No Mames Que Se Mueve Allá We 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 A ver Wow No Les doy Putos Como Ven Se Me Quedan Así Como De Dami 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 A ver Y Donde Está La Otra Madre El Otro Pico Se me Chingo No Y así Voy a Tener Horno Señores Así Voy a Tener Horno Ay Que Pendejo Me Veía La Neta Que Pendejo Creo Que Era así Eh O sea No 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 La Cago Fuck Me 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 Ya Tenemos Obsidiana Obsidiana Si Me Me Equivoqué No Era Así Esperemos Que Podamos Ir Por Más De Esa Madre ¿No? Vale Según Yo Según Yo Es así Va No Mami Ya Quería Volar Como En Creativo Que Pendejo No Ya Se me Acabaron En Play Yo Creo Que En El Siguiente Lo Hacemos ¿No? Ahorita que sea de noche Ya nos dormimos Dormamos Si saben que mejor me voy a esperar No la voy a cagar Güey No la voy a cagar Como es mi costumbre Oigan Y aquí arriba Está esa madre ¿No se cae? No No se cae Chido Güey Voy a tener Cazota Que voy a tener Cazota No se mueven A spawnear Aquí Y va a estar Peor ¿No? Pero bueno Amigos y amigas Nos vemos en el próximo episodio Aquí en Oasis ¿Vale? Bye bye